¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El único problema es que el ingrediente principal es muy difícil de conseguir y ya casi no tenemos suministros. A menos que consigamos más pronto, el sufrimiento de su hermano se volverá insoportable. Mi Lord, sé que no me corresponde pedirle un favor, pero ¿podría ayudarme por el bien de Joshua? Por Joshua, lo que sea. Gracias, mi Lord. Entonces, ¿cuál es este ingrediente principal? Una hierba única llamada hierba pétrea. Solo crece donde el éter es más denso. El vigor de su tallo ayudará a contrarrestar la maldición. Encontramos un brote cerca del acueducto de Rosaria. Pero, por desgracia, una acumulación de éter surgió en esa zona y ahora se encuentra anegada. Seguimos buscando otra zona en la que crezca. Una a la que podamos llegar sin volvernos sacásicos. ¿Y el único problema es que no pueden recogerla? ¿La hierba pétrea no ha sido afectada por el éter? Bueno, así es, pero... Entonces yo iré en tu lugar. Pero, mi Lord... No saben dónde más crece, ¿cierto? Así que por ahora el acueducto es nuestra única opción. Además, soy un dominante. El éter no me hará daño. Bueno, si estás seguro, mi Lord. La hierba pétrea es fácil de identificar gracias a sus flores de color rojo carmesí. Busque por el acueducto y sin duda las hallará. Yo estaré aquí, preparando los otros ingredientes. ¡Gurre como el viento! ¡Gurre como el viento! Aquí está el acueducto. A buscar la hierba pétrea. Yo te menciono pétalos color rojo sangre. ¡Qué suerte la mía! Bueno, hoy podré recogerlas con ellos aquí. Debo matarlos antes. ¡Gurre como el viento! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, mi Lord. Gracias. Sin duda nos servirá hasta hallar otra zona en la que crezca. Me alegra oír eso. Usted y Su Excelencia se parecen mucho, ¿lo sabía? Solo se preocupan por cómo podrían ayudar a otros y nunca piensan en el peligro. No más que tú al cuidar de él. Arriesgaste mucho por él y te lo agradezco de corazón. Para mí es un honor que diga eso, pero se lo suplico, mi Lord. No arriesgue su vida por el bien de otros. No podríamos seguir adelante sin usted. Lo tendré en cuenta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!